Hola Uriza, mi nombre es Marco Studios, sean bienvenidos a un nuevo video, venga el intro Amigos, estoy muy feliz y contento pues ya estamos pasando la cifra de los 700 suscriptores La verdad es que no me lo puedo creer, no creí que iba a llegar tan rápido, hicimos así como un salto bien grande Y la verdad es que estoy bastante que bastante feliz y contento gracias a ustedes por haberse suscrito y haber apoyado el canal Por eso quería hacer una especie de los 500 suscriptores, iba a colaborar con otro youtuber grande pero lamentablemente no se pudo dar Así que dije, bueno, esperemos a los 700 o a los 600 suscriptores y hacemos otra cosa, debido a que los 500 ya los Así que en este video vamos a hacer el detrás de cámaras de Marco Studios Para que ustedes vean que hay detrás de cada tutorial, detrás de cada manualidad, detrás de cada gameplay, detrás de cada videoblog, detrás de cada crítica, detrás de todo Así que, bienvenidos amigos a Detrás de Cámaras Marco Studios Empecemos Bueno, en sí mismo, como se ven, este es todo el cuarto, la habitación, hay distintos escenarios respectivos en los que hago cada video Así que les voy a enseñar los escenarios porque son varios Y vamos a hacer un poco el contexto de que hacemos cada vez que vamos a grabar y todo eso Bueno, este sería el primer escenario, así que empecemos amigos Disculpen si la calidad varía un poco, lo que pasa es que tuve que cambiar de cámara para grabar esta cámara Bueno, como pueden estar viendo, este es más o menos el escenario detrás de cada gameplay Yo siempre que vengo, pongo mi silla aquí Que ahora mismo está en reparación porque se viene una silla gamer así Este setup gamer ya lo habíamos hecho, de día yo lo tengo apagado Pero cuando es de noche lo tengo prendido Entonces yo me siento aquí y con este trípode comenzamos a grabar Es un trípode casero que hice, está hecho prácticamente con unos grandes materiales Y detrás de cada uno hay siempre algo para grabar Como ven, yo aquí simplemente toco la opción de grabar Y automáticamente comienzo a grabar Prácticamente con este celular que es mi LG K10 Es el que yo grabo, que la verdad no me molesta para nada Y tiene una muy buena cámara Entonces yo me siento aquí y con mi supercomputadora Empiezan lo que serían los tutoriales, las manualidades Todo eso lo voy planificando, lo voy escribiendo Y en el video de cada semana, en el caso de los gameplays Siempre, primero utilizo Bandicam Utilizo Bandicam para grabar los videos Entonces siempre voy a video y lo ajusto Acorde a lo que mi computadora soporta Y luego voy a juegos Y prácticamente inicio a grabar Eso sería lo que hay detrás de cada gameplay Como verán, este es el mouse que yo utilizo Y este es el teclado El gameplay lo tienen por aquí Y la verdad es que se disfruta mucho Pero este es el escenario en el que yo uso para grabar los gameplays Aunque claro, con la luz que da el sol A veces está ahí, a veces está ahí, dependiendo Y este es el micrófono que utilizo para grabar Pasando de ahí a esta parte Como verán, aquí coloco el trípode y el teléfono Noten, la otra cámara está usando para grabarse Así que estoy usando aquí esta parte Bueno, aquí yo coloco el trípode, aquí coloco el teléfono Y me pongo un banco aquí Y me siento aquí Y empiezo a hablar a la cámara Hola que tal amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video Venga la intro Este es el escenario que utilizo para las teorías Para la crítica de películas Y para los videoblogs no voy a utilizar esta sección Voy a utilizar otra Pero para las críticas de las películas Y para las teorías Utilizaré esta nueva sección Me siento aquí Con ese fondo Y esto es lo que utilizo Aquí el micrófono lo coloco En esta posición Para que me grabe el sonido Y simplemente enchufo esto A la cámara Y ya tendríamos Ahora les enseñaré el escenario de los tutoriales Sean bienvenidos A la mesa donde hacemos los trabajos Y las manualidades Nidabelir Y bueno Esto es lo que le voy a decir de mierda Más conocido como Nidabelir Pero también más conocido como la mesa Si entendiste La referencia de la mente Bueno amigos Aquí es donde yo grabo mis tutoriales Como verán coloco una mesa de Fomi Aquí coloco el teléfono Ajusto más o menos el brillo Y simplemente enciendo la cámara Y comienzo a grabar Amigos Sean bienvenidos a un nuevo video Bien Como pueden estar viendo Para hacer la siguiente Manualidad Utilizaremos esta pieza De cartón Algo así sería Trato de tener todo a la mano Para simplemente tomarlo Y en la cámara Hacerlo A veces pongo pausa Otra veces corto el video Para que no se haga largo Como verán Tengo prácticamente todo a la mano Utilizo el flash de la cámara Y también utilizo esta luz de aquí Que ahora no funciona Porque se cortó la luz aquí en Argentina Tengo todo listo Tengo varios proyectos en mente Y aquí tengo mi pistola de silicona En esta sección Tengo los cuter, birome, pinceles y otras cosas En este balde tengo todas mis pinturas Aquí tengo la sección para las maderas Mi caladora de banco se rompió Y la tengo ahí abajo Porque la tengo que limpiar Aquí como verán Coloco los proyectos en cola Este proyecto se viene próximamente en el canal Pero básicamente es eso Coloco esta alfombra O base de foamy Para... O goma eva azul Como se diga en tu país Para darle un mejor aspecto a la escenografía Entonces la cámara va apuntándola directamente Allí abajo Aquí abajo tengo una caja con los materiales Después tengo también la caja donde va la basura Que cuando se llena la tiro Tengo una caja de cartón Y en este pote Tengo todas las figuras que voy a customizar Y aquí abajo también tengo los proyectos pendientes Pero bueno, como verán Eso sería todo el escenario De Nidavellir Y una vez que ya está listo Simple me... Te saco todo Capacidad USB Desactivo la tarjeta La extraigo Y la coloco en la computadora Y una vez que ya pasé todos los vídeos Simplemente los archivo en carpetas Ahora los vídeos que tienen una forma distinta A los que están en posición vertical Utilizo el Movimaker Ya que esta es la única función que encuentro para girarlos Entonces simplemente abro el Movimaker Extraigo los vídeos que están en posición vertical Y los tengo que mover a posición horizontal Así que simplemente coloco el vídeo en el Movimaker Espero a que cargue Simplemente activo la opción de girar la pantalla Y una vez que ya todo eso Renderizo el vídeo en una calidad de 1080 Para luego pasar a hacerlo con el Sony Vegas Como editor principal uso el Sony Vegas Pro 14 Entonces lo abro Una vez que lo tengo abierto Simplemente creo la primera lista Una pista de vídeo Una pista de audio Otra pista de vídeo Y otra pista de audio De esta forma me aseguro tener suficiente Entonces simplemente voy a mi carpeta Donde tengo el vídeo programado Busco el vídeo Lo extraigo Y lo coloco en el Sony Vegas Y comienzo toda la etapa de editar Tengo todo aquí Las transiciones La forma de hacer Todo Una vez que lo tengo ya completamente editado Simplemente lo único que coloco Es revisarlo de nuevo Para controlar que todo esté bien Entonces voy a renderizar Renderizar como Y tengo una plantilla actualizada para 1080p Coloco el nombre del vídeo Y lo renderizo Una vez que el vídeo ya está renderizado Simplemente tengo que hacer la miniatura Para eso utilizo Photoshop C6 Así que selecciono el idioma A todo esto ya estoy subiendo el vídeo Regularmente lo hago antes o después Así que simplemente Empiezo el proceso Entonces elijo una buena posición Para la figura Saco una foto La paso por la tarjeta o a Bluetooth Y una vez que ya tengo abierto Y una vez que ya tengo abierto el Photoshop Simplemente lo que hago es ir a archivo Nuevo Coloco todas las especificaciones que necesita YouTube 1280 Por 720 Coloco ok Y ya tengo mi plantilla Entonces voy a archivo Abrir Elijo la fotografía Y una vez que ya está toda editada Regularmente trato de poner algo que llame la atención Con sombras Aclaro si es un tutorial o un gameplay Coloco el nombre Y ya una vez hecho esto Simplemente voy a archivo Guardar como Lo cambio a una imagen Y lo guardo Y una vez que ya tengo la imagen Simplemente voy a Google Coloco la miniatura Y la pego Y así es como hago las miniaturas Bueno este fue el video Espero que les haya gustado este especial La verdad es que estoy muy contento De haber llegado la cifra a los 700 suscriptores Así que vamos por los mil Porque Bueno amigos Este fue el video de la semana Espero que les haya gustado Mi nombre es Marco Estudios Mis redes sociales las pueden tener abajo En la descripción del video Que solamente es YouTube Así que suscríbete Y nos veremos en un siguiente video Recuerda darle like Comparte este video con todos tus amigos Y quiero mandarle un saludo especial A Ángel TV El canal de todos Marlon León Josué Barrios Y Ángelo Geek Y si tu quieres un saludo en el próximo video Solo déjamelo saber en los comentarios En fin Mi nombre es Marco Estudios Me despido Y nos vemos en un siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!